Entonces, donde yo tengo la cabeza, donde yo tengo la mente a día de hoy es eso, ir partido a partido, el partido primero del sábado, partido muy complicado. Está claro que, bueno, el máximo logro como jugador profesional creo que es llegar a la selección nacional para cualquiera. Pues yo soy mexicano, está claro que sé para quién no sería un honor ir a la selección, pero a día de hoy lo único que tengo en la mente es salir adelante con el equipo y conseguir la firma. El sábado nos jugamos primeramente tres puntos, sí es cierto que hay cuatro jornadas más después del partido del sábado, pero seguramente no será definitivo, pero si uno de los dos equipos pierde el sábado yo creo que será el que estará más encaminado seguramente, entre comillas, a descender. Repito, quedarán doce puntos aún, pero el equipo que salga derrotado el sábado por situación anímica, por situación porcentual, por situación de puntos, por situaciones varias, seguramente será el equipo encaminado a descender. No, nosotros no hacemos cálculos, nosotros queremos los tres puntos del sábado, te repito, sabemos que ganando el sábado no estará nada hecho, pero es un paso muy importante, ¿por qué? Porque el rival directo en estas distancias es al que nos enfrentamos el sábado, les quitamos tres puntos, los sumamos nosotros, estamos tres puntos más cerca del objetivo, no sé si tenemos que sumar después tres, cuatro, cinco, seis, siete más o doce, o ellos tienen que sumar quince o doce, los que sean, pero está claro que sería un paso muy importante sobre todo, y no solo en la porcentual, y en cuanto a puntos se refiere, sobre todo en lo anímico. Bueno, primero, desde ayer intentando recuperarnos del golpe del domingo, creo que el equipo, sin hacer un gran partido, hasta el minuto 60, 65, hasta que ellos marcan el primer gol, no pasó problemas, no sufrió, tuvimos el control del partido, pero sí es cierto que, bueno, como siempre nos cuesta materializar las oportunidades, pero quizás el equipo mereció un poco más, y bueno, sí es cierto que el fútbol no se trata de merecer, sino de hacer, ¿no?, pero bueno, recuperarnos de eso, y ahora pensar en eso, pensar en que el sábado puede llegar a ser probablemente el partido más importante de nuestras vidas, por lo que representa, a mí me ha tocado jugar finales, a muchos jugadores del equipo nos ha tocado ser campeones, jugar finales, pero lo que representa el que una institución se queda en primera división, las esperanzas puestas, depositadas en el equipo, no solo por los directivos, por la institución en general, sino por la afición, sabemos lo que representa eso, y de ahí la importancia del partido del sábado.